Bueno, hoy 30 de mayo nos encontramos los obreros de Sinaltrainal en todo el país en una tarea de protesta contra la transnacional Coca-Cola. Una tarea programada por el sindicato para denunciar el robo de salarios que la empresa le viene haciendo a los trabajadores desde hace varios años. Coca-Cola ha cambiado la forma de liquidarle los salarios a los trabajadores y con esa forma nueva de liquidarla los salarios, los trabajadores se han visto desmejorados en sus prestaciones, en sus exantías y obviamente en los intereses de las mismas. Pero además Coca-Cola viene desconociendo la convención colectiva de trabajo y las incapacidades laborales de los trabajadores que la debe reconocer según la convención colectiva. En un 100% la transnacional viene aplicando la ley y les paga solo el 66% con incapacidad laboral y el restante como un auxilio y al quedar como auxilio el restante tampoco incide en las prestaciones sociales de los trabajadores. Y como si fuera poco acá en Medellín y en otras regiones a algunos trabajadores que tienen un salario según para Coca-Cola muy alto no les han hecho aumento de salarios desde el 2010 ni el 2011. Por eso los trabajadores estamos hoy decididos a denunciar esta política de Coca-Cola pero también recordarle a todos los habitantes de Medellín y el país que en esta empresa han sido asesinados algunos compañeros dentro de la planta de producción como el compañero Isidro Segundo Gil en Carepa, Antioquia. Pero además 8 compañeros más de Coca-Cola han sido asesinados en este país, una masacre en contra de los trabajadores colombianos. Esperamos que la comunidad nacional e internacional apoye a los trabajadores de Coca-Cola en sus injustas protestas.